¿Cómo le va? Tengo que ofrecer también explicaciones. Doctor Longobar, ¿yo tengo que ofrecer explicaciones? Sí, señor. ¿Qué sentido? Caíste en un mal día, Lucas. En tu rol de lugarteniente. Caíste en un mal día. Caíste en un día complicado. Justo hoy. Después quiero saber qué pasó, pero no tendría tantos atributos como para ofrecer explicaciones, menos en mi nombre, pero entiendo que Johnny tuvo ahí una mala noche y no pudo dormir. ¿Qué le pasa? Y hizo llamar por otra persona a la mañana con un pañuelo en la boca y diciendo, Johnny está muy mal. Y no vino. Viejo truco. Viejo truco. Exactamente. Se enferman los viernes. Se enferman los viernes. Sospecho. Doctor, al nene Lele Pancha. Doctor, al nene Lele Pancha. Enferma el personaje y el médico se queda. No es justo esto. Yo creo que teniendo aquí dos médicos, el doctor Claudio Zinn y el doctor Nelson Castro. ¿Cómo te va, querido? Bella mañana de viernes. Bella mañana. Hola, vamos, vamos, vamos. Debiéramos examinar el caso de Johnny Viale y ir de visita a su casa. O sea, consultaría con nosotros. Yo hablé de consultar. Dije de mandar. Ah, con médicos laborales. Claro. Tal vez deberíamos encontrar un médico militante. Claro. Puede haber. Puede haber un médico militante que te diga lo que vos querés saber. Usted, doctor, una inspección de rutina laboral, como si fuera un médico legista. ¿Por dónde comienza? Dos minutos, sí. Papá. Hablo 30 segundos con él por teléfono y te digo que tiene. Una videollamada y ya está. A veces los presidentes eligen los ministros de Economía como muchas veces elegimos a los médicos. Uno elige al médico que te dice, un poquito podés fumar. Un tipo permisivo. Entonces eligen al ministro de Economía que le dice, no, el problema es la economía bimonetaria. El problema es el banco central. Claro, no es que... Nelson, ¿y vos cómo harías? ¿Con visita presencial? Por supuesto, querido. Claro, correcto. Iría con el estetoscopio, todo. La temperatura del termómetro. El oxímetro. La temperatura rectal. Ah, guantes. Guantes, por supuesto. Guantes, negros, indispensables. Negros, indispensables. ¿Cómo la temperatura? Y bien en vaselina. ¿Cómo la temperatura rectal, doctor? Es un poco invasivo, Nelson, eso. Bueno, se pone el termómetro en el ano. Ajá. Sí. Eso por eso es una temperatura rectal. Mirá. No llega al recto porque no hay termómetro que llega al recto. Ajá. Como cuando metes el pavo en el horno. Ah, mirá. Claro, que capacidad de doctor y periodista. Ah, sí. Esa temperatura es mucho más real. Fidedigna. Ah, sí. Eso es el grado. Claro, porque estás poniendo termómetro en el eje principal del bar. Pero eso se ha sido usando. Total, absolutamente, querido. Ese es medio invasivo, doctor. Bueno. Es más, con los bebés no hay otro. Les hago una pregunta a los dos médicos que tenemos aquí en el estudio. Cuando hay una diferencia entre ambas temperaturas, ¿no? La axilar y la otra, digamos. La rectal, claro. ¿Eso qué quiere decir? Hay diferencias. ¿Cuál sería la sensación térmica? Claro, bueno, bueno. La axilar es la sensación térmica. La rectal es la temperatura real. Pero ¿es cierto que cuando hay mucha diferencia porque tenés apendicitis? ¿Epa? Eso es probable. Sí, sí. O estás menstruando. O estás ovulando. Culo inquieto. Ah, mirá el doctor. Sí, claro. Bueno, en el caso de que esto ocurra con Johnny, digamos. Que no está ovulando. Que no estaría ovulando. ¿Pueden ustedes, por ejemplo, diagnosticarlo con apendicitis, por ejemplo? Sí, podríamos. Hay que tocar la panza. Sí, hay que operar ya. No. Hay chuchillo. Hay chuchillo. Sí, claro. Hay que operar ya. Sí, sí. Hay que operar ya. Hay mucha gente operando. Porque si no, después termina uno cortándole la panza para sacarle el apéndice y tratar la peritonitis. ¿Y se lo afloja al paciente? ¿O uno llega a la casa, date vuelta que...? ¿Sin anestesia, digamos? Sí, claro. ¿Cómo es el proceso? ¿La temperatura rectal? No, que aflojar. ¿Cómo que aflojar? Sí, sí. Es muy difícil, si no. ¿Sin anestesia? ¿Como la fotito de los soldados con la bandera yankee? Ay, claro. La pregunta de los médicos. ¿Hay alguna enfermedad que se acentúe los viernes? Sí. ¿Y los lunes? Sí. ¿Los viernes y los lunes? Sí, sí, sí. ¿La vagancia? No, bueno, doctor. Bueno, dice que va esta tarde mirando el discurso de Cristina. Cristina comió algo que le cayó mal, eso limpió. No, debe haber quedado diez y media. Tal vez se quedó viéndolo a Bailey como Marcelo. Marcelo, para mí es vagotónico también. Viste la... No, pero eso tiene una... Es un diagnóstico médico. Bueno, por eso. Eso requiere un diagnóstico. La condición médica. Te digo que operaciones son las que sobran, ¿no? Así que... No, sí. Las que sobran, amigo. ¿A usted, Jaime, le toma la temperatura también cuando falta? Pero, por supuesto. Claro. Yo estoy dispuesto a que me revisen los profesionales. Es un diagnóstico médico industrial. Sí. Anoche... Sabes que no tengo ningún prejuicio, Claudio. Anoche, Jaime, su comentario. Y me encantaría que me lo introduzcas tú. No. Jaime. Un abrazo, Jaime. Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gracias. Yo esta mañana pasé parte de tu comentario de anoche. Sí, sí. Porque explicaba tanto al reportaje de la señora Kirchner, ¿no? Gracias por difundirme. Lo de las tías y el té, ¿no? El té de tías, ¿no? ¿Sabes que me impactó mucho? Sí, lo vi, lo escuché en tu programa. Es buenísimo. Primero, cómo llegó así, ataviada, como si fuera el Joker. ¿Viste? Con esos colores. Verde y violeta. Ah, sí. Saludada por unas señoras canosas que estaban en la puerta. Había mucha caspa ahí. Y la música épica. La música épica. La música épica entra y dice, oh, Julieta, perdón, te confundí con una de mis chicas. Viste eso, terrible. Por lo que eres así rubia. ¿Lo vieron eso? Le dio la cartera a una periodista de esas. Hay una periodista que es la mujer de uno de los dueños del canal, Julieta Camaño, y Cristina, pero que es un poquito mala a veces, le quiso dar la cartera como si fuera su asistente, su secretaria. No le debe haber caído muy bien. Madame Rencor. Madame Rencor. Madame Rencor. Pero linda nota para una periodista abrir esa cartera. Sí, sí, sí. Bueno, si fuera periodista. Sí. El doctor está. ¿Cómo estamos? Ahí está el doctor, sí. Así que me encantó lo del té de tías, ¿no? Era como una charla, un té canasta. Una cumbre de Mabeles, ¿no? Sí, sí. Fue genial. Sí, alguien preguntó. ¿Y ahora qué digo? Perdón. Porque lo interesante del asunto es que, como yo lo veo siempre a Jaime por YouTube, anoche postergué mi... Pero lo grabaste. No, 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 si lo ves por YouTube, puedes ver todo lo que sube a YouTube a cualquier hora. Por eso me acosté tarde también, porque obviamente, primero vi lo de Cristina, después vi lo de Jaime. Pero Jaime arranca justamente anoche, yo no sabía esto, hablando de una especie de homenaje que le hizo ayer la televisión a Trump, ¿no? Hubo otro, peor, que no lo quiero mencionar, con Trump hace pocos días, ¿no es cierto? Que fue un escándalo. Una despedida larga, como de los chalchaleros. Larga, ¿no? Sí, sí, sí. Total que, justamente, casualmente, mágicamente, anoche, Jaime hace ese comentario sobre el papel de ciertos periodistas frente a ciertos personajes. Nosotros dijeron tías, ¿no? Cómo se entregan. Y se olvidan de que son periodistas. A vos te hubiera gustado, Jaime, que haga otras preguntas. ¿Qué le hubieras preguntado a Cristina, por ejemplo? Por ejemplo, señora. ¿Cómo puede ser que usted, siendo una exitosa abogada, tiene todo lo que tiene? No le explique. Patrimonio. No le cierra el blanco. Mirá, mirá. ¿Qué es eso? Es fuerte. Jaime, ¿qué querés? Así no te va a dar nunca una partida. Claro, se parece que va. Perdón, no tiene todo embargado. Parece que tiene embargado. Sí, tiene embargado. Tiene embargado todo. Le preguntaría por eso. Bueno, había, inclusive, hasta preguntas más simples, ¿no? Por ejemplo, de dónde sacó que está proscripta, ¿no es cierto? Era una pregunta elemental, ¿no? Sí. ¿Quién es su candidato preferido? Esa es otra. Hay que ir a una interna, por ejemplo. Claro, no le preguntaban. Estaba acordado, me parece, no hablar de las elecciones, ¿no? Bueno, a ver, ¿no se le preguntó por la gestión de Alberto Fernández? No, no. Igual le pegó. La pregunta de primer año de la facultad, ¿o no? Dijo igual, este gobierno es mejor que una reelección de Macri. Sí, sí. Pero antes fue, se enojó con el tema del dólar, no sé si lo escuchaste. Pero una evaluación de la gestión del presidente Fernández, siendo que ella es su relevante vicepresidente, es una pregunta elemental. Totalmente. Lo ignora. ¿Qué opina de la gestión económica, por ejemplo, de este gobierno? ¿Qué opina de Massa? Por supuesto. Es muy curioso eso. A Massa le perdonó la vida. Ya que no te pegue es un dato, digamos. A Massa le perdonó la vida. Durante los 12 años que fuimos gobierno, la inflación fue por puja distributiva. Sí, claro. Y ahora es por el tema del fondo monetario. Claro, exactamente. Es fenógeno. Nadie le preguntó sobre el vacunatorio VIP. Tampoco, de verdad. Que justo estaba ese día disponible. Claro, ¿para qué le van a preguntar? Noto que estás excitado con eso, Claudio. ¿Cómo? Me gusta. ¿Te gusta que Ginés esté bajo las... Me gusta que se aclaren las cosas. Que se aclaren las cosas. No se puede. No, porque lo conté esta mañana. Yo tampoco me supe hasta ahora cuál era el delito de que se trataba. Por supuesto. Y el delito apareció. Sí, apareció. Es abuso de autoridad. Malversación de vacaciones. La verdad es que yo no lo había pensado de ese modo. Y está muy bien enfocado. Me parece que un funcionario público tiene que responder también por eso, ¿no? Yo no lo veo. Sobre todo cuando era el Estado el que tenía el monopolio de la vacunación. Sobre todo cuando era el Estado quien tenía el monopolio. Y sobre todo porque sospechamos que pudo haber muertes por demoras en la vacunación. Malversar un bien público. Por vacunar gente que no correspondía. Como el señor Zannini y su mujer y toda esta banda de amigos. Que encima no se arrepienten porque Zannini dice no me arrepiento de nada. El dato que tiró Orteli hace un ratito. ¿Qué tiró? Que no está citado Zannini. No está citado Zannini. No está pedida la citación de Zannini. Jaime. Jaime. Igual que gordo adorable Ginés. Ah. Sí, sí. Sí le gusta. No lo puedo creer. Es un oso para usted. Es como una especie de tío borracho y generoso. ¿No? Generoso nunca lo vi. Lo que pasa es que hizo un tirón movado. Ese tío que te acompaña al burdel, ¿no? Ah, claro. Sí. Para la iniciación. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta que por ahí es un poco dura. Porque bueno, no hay que ampararse en lo estético. Pero te veo que alguna gente, mal, muy mal, en las redes sociales lo tildaban de que tiene el look de Mercedes Sosa en el pelo. Sí. ¿Por qué? Se dejó el pelo tan largo, medio canosón en alguno. Una especie de Vinicio de Morales. Porque ya llega una edad en que uno se muda a señora y no sale de ahí. Está bien, está claro. ¿Se siente cómodo en ese rol? Sí. Ay, calma. Me siento cómodo. Claro. No trato de luchar contra el tiempo. Está muy bien, cómodo. Es así. Como dice el tango, las nieves del tiempo platearon mi sien. Ah, muy bueno. Cómo le gusta el tango. Ay, me gusta el tango. Hay que dejarse deteriorar. No, no hay que... No tanto, no. Les paso un dato porque en Argentina no se ha publicado nada sobre el tema. Anoche Jaime hizo un comentario, luego de este comentario tan genial, sobre los periodistas que toman el té como las tías. Sí. Hizo un comentario terrible, reproduciendo un trabajo publicado en las últimas horas por el Washington Post, que fue el diario del Watergate, ¿no es cierto? Sí. Que ahora es del señor Jeff Bezos. El dueño de Amazon. El dueño de Amazon. Amazon, antes era de esta señora, ¿cómo se llamaba este? Me acabo de ver el nombre. No importa. De una familia. De una familia muy prestigiosa. Bueno, lo vendieron, lo tiene hoy en día Bezos. Y han publicado ayer mismo y anteayer unos fondos muy raros de parte de unos tipos muy oscuros que recibieron todos los integrantes de la familia Biden. El hijo del presidente, la nuera del presidente, el hermano del presidente, las exesposas de sus respectivos hijos y otros integrantes de la familia Biden, en lo que puede ser en el futuro un escándalo espantoso. Mirá que yo tengo simpatía por la figura del presidente Biden, porque me parece que es un gran contraste con el extravío de Trump, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, lo que comentó anoche Jaime en relación a lo publicado por Washington Trump es terrible. O sea, el kirchnerismo es un modelo de exportación, ¿no, Marcelo? Ah, no, de empresarios chinos, de un húngaro rarísimo, de una empresa ucraniana. No, no, una cosa... Qué locura. Uf, esto explica porque la gente está tan enojada con la política en toda parte del mundo, ¿no? ¿Usted, Cristian, qué opina de esto, de lo que pasa con Biden? Además se quedó rafo. Un deprolijo. Un deprolijo. Con transferencias, ¿no? No se hace la cosa así. No, 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 con transferencias bancarias, ¿no? Sí, encima con los chinos, ¿viste? Tienes que tener cuidado con la mafia china. Claro. ¿Viste? Una vez que lo dejaste entrar, no lo podés sacar. Claro. Y así. ¿Y sí? No. Está muy complicado. ¿Cómo se siente que, bueno, que no quedó ahí en la carrera, no? Y llegó un poco tarde. Dejaron afuera. Le dijeron a Grindet. Dijo Patricia que estaba con Vidal. Sí, estaba con Vidal, sí. Todavía no está lista la fórmula. ¿Eh? Ah, sí. ¿No? Se está discutiendo el vice, no sé. Ah. No, pero dijo... Por ahí mojo. No, pero dijo Patricia que va a ser un intendente de la zona de la Argentina, de la provincia rural, digo. Usted va a ser presidente de la Cámara, de la provincia de Buenos Aires. Epa. Gracias, Claudio. Mira cómo es. Ya te consiguió, Claudio. Qué linda esa. Muy candidato a diputado. Ah. Esa es la idea. Esa es la idea. Está bien. Pero la legislatura... ¿La bonaerense o la...? No, no. Ah, la bonaerense. La nacional Vidal. Sí. Pero cómo te lo tomaste cuando te dijo Patricia... Vinda cajita esa, la de la bonaerense. Sí. Cristina. Vinda cajita. Esa la conozco. Es, claro. No, la legislatura bonaerense es la caja de ese país. Pero ¿y cómo te lo tomaste cuando te dijo Patricia? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Un tucumanazo? ¿Qué hiciste? No, está bien. Hice así la veña. Ah, qué edad. Con la pato no se jode. Orgánico, muy bien. Pato Bull, duro puerredor. Terrible, terrible. No se jode. Felipe Miguel conoció el rigor. Claro. Es verdad. Claro. Es verdad, es verdad. Con la pato no se jode. No, no. Yo lo respeto, mirá. Vos te valentonás con cualquiera. Sí. Lo que sí las mabele con Iguacele tan... Sí. No sabe lo que es la red de sociales tan incendiada. No, pero ya dijo que va a ser su ministro, ya dijo que va a ser su ministro de Energía. Sí. Puede ir para YPF, se lo podemos poner ahí. O vocero económico. Ahora se tiene que reacomodar las cosas. Esa también está buena, Cristian, esa. Hay que ver qué candidato gobernador presenta a Miley. Claro. Me comentaron que lo llamó desesperado Iguacele, como diciendo yo te bendigo todo, Iguacele, le echó un pichín. Sí, lo mandó en cana, Patricia, lo mandó en cana. Lo mandó en cana del programa del otro día. Ayer, claro. Sí, ayer en el programa de Johnny. Miley lo que podría hacer es apoyar a la lista de Grindetti, ¿no? Claro. La cosa sana. Podría. Bueno, dejaste de joder. ¿Viste cómo ayer Cristina también levantó a Maslatón, a los liberales, habló de los tres tercios, hay un juego ahí. Fijate vos la devaluación, ¿no? Los 90 era el Sograi con Mene, ahora Cristina con Maslatón. Sí, sí. ¿No? Es verdad. La devaluación total. Sí, estamos pegados. Así estamos, ¿no? Es lo que hay. Es medio raro, sí, sí. No hay dirigente como antes. Es complicado, ¿qué vas a hacer? Le gusta Maslatón porque es todo Barrani. Claro. Lo que hacía Lázaro, todo. Claro, esa onda. Claro, es verdad. No la había mejorado. Contaba billetones por izquierda. Es lindo eso. Sí. Viste, cuando tenés la viva en la mano y hacés los dos dedos. Con el whisky mojaban. Mojaban los deditos en el whisky. ¿Te acuerdas cuando venía la almohadilla? Vos te vas a acordar, Willy. Cuando venía la almohadilla esa, que estaba mojadita, que decía ta, ta, fa, 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 fa. Sí, porque si no la salía. Se gastaba en el medio. Claro. En los supermercados. Y después era una almohada inmunda, era una cosa. Ay, por bacteria pura. A tenés la maquinita. Me parece que hoy no se puede más eso, Willy, ¿no? Porque si tenés que contar, no sé, 10.000 dólares, ¿cómo se en peso? No, no, pero 10.000 dólares son 10.000 dólares. Es fácil. No, pero en peso, ponés. Un millón de pesos, ¿cómo se para condenar? En peso, en billete de 100 pesos. La maquinita, no, es al peso. Se agarra tendinito. Ahora es al peso, directamente. Al peso, se pesa. Es al peso. Claro, la técnica de fariña. ¿Cuánto pesan 10 lucas, sabés? No me acuerdo eso. En una época habíamos hecho una nota, hace muchos años, hicimos una nota de cuánto entraba en una Samsonite. Hicimos la distinta, hicimos los cuadritos, creo que fue en la contratapa en ámbito. Hicimos cuántos dólares entraban en la Samsonite. Uno, la dos, la tres. Me acuerdo, a la época del caso de Amira Yomar. Exactamente, hicimos la... Después vino la marroquinería. Sí, sí, sí. Claro, los bolsos. ¿Cómo no? Sí, la marroquinería política que yo escribí y describí también, primero en el JorgeAsisDigital.com y después en el libro de Editorial Planeta. Cuando nadie decía nada. Cuando no había la nata en Canal 13, cuando no se decía nada, cuando iban y venían las valijas de Santa Cruz a Buenos Aires. Cuando anticipaste lo de Chicones, me acuerdo. Esa fue brava. Pero ahí tenés... ¿Vos te creés que la doctora no sabía que Vudú ya estaba manchado? ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a saber? A ver, lo puso a propósito, ¿para qué? Para seguir teniendo centralidad. Mira, claro. Lo mismo que hoy. Disfruta de este fracaso de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo la centralidad. 11 puntos ayer hizo en el cable. Mirá, hay un comentario a propósito de eso hoy, Jorge. Hola, Jorge. Buen día, un abrazo. Marcelo. Quien me olvidé de comentarlo más temprano, de Claudio Jacqueline, que es un tipo muy interesante, muy inteligente, muy agudo. Hablando de Cristina, dice, el título es muy sugerente, Renunciar para Preservar Poder. Que es un poco lo que estamos viendo con varios dirigentes que han declinado sus candidaturas con el propósito de preservar poder sin estar ajustados a una elección. Yo mencioné esto hace unos días en un comentario serio, digamos, planteando esto como una cosa medio antidemocrática, ¿no es cierto? Es decir, pretender preservar esto que Jorge llama la centralidad sin estar ajustado a una elección. ¿No? Claro. Eso es raro, ¿eh? Perder para ganar después. Perder para ganar. Claro. No, perder para ganar. En este caso no es perder, es salir. Salir para no perder. Ni siquiera. Claro, ni siquiera perder, es renunciar para seguir siendo el jefe sin estar sometido al voto popular. Correr en los margens. A menos que venga un malo, Marcelo, no medir, no medir. Y te limpie, ¿no? Es como no medir la inflación. Ella lo que está esperando es que alguien de adentro la enfrente. Claro. Como no la enfrenta nadie de adentro, porque el enemigo está adentro, afuera está el adversario. Claro. El verdadero enemigo está adentro. Lo que pasa es que además si uno piensa que lo que viene, y Guri lo debe ser mejor que nosotros, lo que viene es muy malo, ella se corre, que la crisis la pague el que venga, queda indemne, pone al presidente, hace las listas. El tema es si la Argentina va a seguir creyendo ese relato. Y bueno. El tema es ese. Cada vez me da la sensación de que menos. Obviamente. Pero sigue habiendo tres tercios, eso que dices, ¿verdad? Con distintos niveles de voto, pero... Bueno, pero parte del tercio de mi ley también le muerde a lo que antes votaba Cristina, digo. Sí, claro. Gente que se ha dado cuenta del engaño. Sí, sí. No puede durar para siempre el arreglo. Sí, bueno, exactamente. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo está el gato? ¿Qué pasó que se perdió la nota, gato? No quiero armar lío, pero... ¿Qué pasó ahí, gato? Ah, Lucas, Lucas. Te dejaron, te corrieron, gato. Le hice el comité de bienvenida. Nada más. Tanto esfuerzo. Yo ya cumplí. Ya cumplí. Ya diste todo. Ya di todo. Hice el último esfuerzo. Y es más, hay gente que se ilusiona este 25 de mayo. Por ahí, por ahí, dice, voy a ser candidata porque el pueblo me lo pide. Bueno, viste que no dice que no va a ser candidata. No lo dice, hay que aprender a leer, dice, lecto comprensión, pero no dice, no voy a ser candidata. Todo depende de los cantitos de la multitud. Ese 25 de mayo, hay que esperar eso. Depende. Si hay un cantito que la emociona, difícil tarea para ella eludir ese mandato que viene del pueblo. Pero, gato, ahí la CGT dijo que no va. Se ve que algo pasa ahí. La CGT no va. No va a la plaza. La CGT es muy difícil que se movilice. Ah, claro. Ya es tan grande, Willy. Ahí me imagino. Claro, sí, sí, son gente de cierta edad, digamos. Lo bueno es que la juventud se movilice. Los que fueron ayer a la puerta de C5N. No parecía mucha juventud. Mucha juventud no había. Una multitud. Después se fueron a tomar algo a Mamita Bar, ahí del amigo Norman. Vómonos, un abrazo. Sí, bueno, sirven. Sirven bien ahí, claro. Copamos el barrio. Copamos el barrio. ¿Qué te pareció la nota, el asunto? ¿La verdad, Marcelo? Sí, gato. Gato. ¿Entrevista? Vos hubieras ido. Al hueso. Hubiese ido mucho más al hueso yo. Sí, claro. ¿Quién es el candidato? Así lo va. Ahí está, la pregunta. ¿A quién hay que votar? Decímelo, por favor. Diga, no, nunca lo hubiera tuteado, gato. No, gato, no. Eso no es un reportaje, gato. No se tutea. ¿Qué preguntas no se hicieron, gato? Ahí está, vamos con eso. ¿Por qué no se enjuicia a Mauricio Macri y a Pepín Rodríguez Simón? No digo con la Corte Suprema, juicio popular. Ni lo mencionaron a Pepín. Es verdad. ¿Qué pasó, gato? Se olvidaron, papá. Se olvidaron. Sigue operando en la sombra. No. Sigue ahí. Sigue ahí, prófugo. Ella cuando dijo, estoy en libertad condicional. ¿Y Pepín Rodríguez Simón? La faltó ahí, claro. Por favor, por favor. Faltaron esas preguntas más incisivas. Pero bueno, era la oportunidad para ese colega. Bueno, hay que ser compañero. Sí, tampoco. Obviamente. Hay tensión, ¿no? Ahora. No se puede pisar con Dúan. No, para nada. No hay celos profesionales. Cero, claro. No hay ningún tipo de celos. No quieras trasladar la pelea que hay entre Johnny Viale y vos. No, yo no estoy peleando más. Hace cinco años. Yo no hice un colector. Yo soy un colomito, no hay pelea. Hoy te va a tocar a la noche también, ¿no? No. No creo, no creo. Espero que lo veamos. Hoy te toca doblete. ¿Vos crees que yo...? Pedí aumento. ¿Se cura cada noche? Dios quiera, Marcelo. Dios quiera. Yo creo que no. No sé cuál es la afección que tiene. Pedíle aumento a Mauricio Macri. ¿Cómo a Macri? Sí. ¿Cómo a Macri? El dueño de la nación más. Pero no. ¿O no? Ojalá. Por favor. Hoy de mínima. Ojalá. Te tendría que conseguir una entrevista con Pep Guardiola. Con Pep Guardiola. Lo mínimo que te tendría que conseguir. Con Infantino. Con Infantino. Qué buena esa foto, ¿no, Gato? Muy buena. En medio de las candidaturas, todo el tipo. En medio de un país que se desangra por culpa de ese préstamo asesino. Ya lo dijo la Auditoría General de la Nación. Ya lo dijo la Auditoría. Un préstamo ilegítimo. Una deuda que hay que renegociar. Mientras el país se desangra, él alegremente, en zapatilla, sacándose fotos y rosqueando. Rosqueando en la fisma. ¿Sabés, Gato, que hay que hacer una nota? Creo que son las zapatillas que usan todos los empresarios importantes. Galperín. Me contaba el otro día Diamantina. Creo que son las de Federer. Que compró un pedazo de Federer. Están como de moda entre los empresarios importantes. ¿Las conocés vos, Marcelo, esas? No, no, no. Fíjate después las zapatillas. Son lindas, son esas blancas. Sí, es medio raro un tipo en traje con zapatillas. Sí, sí. Pero andan todos, sí, andan todos así. Ahora voy dibujando nombre que no me acuerdo. Sí, sí, sí. De que sabe de moda, Gato. Mirá vos. Zapatillas On, creo que son las marcas On. Mirá. Muy bien. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Está medio de moda. Comprate una, Marcelo. Claro. Para alguien que está off, total. Offshore. Offshore deberían ser las zapatillas de Mauricio Macri. Offshore. No se pongan nerviosos. Bueno, gracias. No se pongan nerviosos. Me pongo nervioso porque todos están con Cristina Kirchner esto, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. ¿Cuándo va a responder ante la justicia? Por favor. Por favor. Por favor. Qué barba. Lo, claro, claro. Vamos a cerrar antes de recibir a Carlitos. Decí que sí, Cristina, por favor. Antes de saludar a Carlitos, falta la opinión de Víctor Hugo. Para cerrar. Sí, ¿por qué no la hizo? Mucho homenaje. ¿Por qué no la hizo? También. ¿Por qué no hizo la nota Víctor Hugo? Estamos desamparados. ¿Por qué? Estamos desamparados. No te burles, Willy. No, no me burlo. Estoy preguntando. Estoy preguntando. No me chicanees. No, en absoluto, Víctor Hugo. Jamás lo haría. Qué vergüenza, Willy Cohen. Ah, mirá vos. Entra Willy. Qué vergüenza. Te regodeas de esta situación mía. De este dolor. En absoluto. De este desamparo. En absoluto. Estamos solos. ¿Usted lo conoce a Willy antes? Sí. Hemos tenido. Ah, ¿se ha compartido? En una época estábamos del mismo lado. Claro. Íbamos juntos a la City. Cuando digo la City, no quiero decir qué lugar era. Claro. Álvaro Tomás. Sí. No, peleábamos por el fútbol para todos. Mira. Una noche de tragos. Estábamos juntos ahí, codo a codo. Pero después, gracias a ese llamado, Néstor Kirchner me hizo abrir los ojos. Ajá, mirá. Y ahí dije, no puedo seguir del lado mañeto de la vida. Así que ahora estamos todos desamparados, esperando que este 25 de mayo revea la decisión. No puede ser. No puede ser Guado el elegido. Alguien que habló con Rendo, que es mañeto. No puede ser. No puede ser. No puede ser el elegido. La gente tiene que hablar, digamos. Claro. Tiene que haber diálogo. Lo ocurre en los países normales. Además, ayer Cristina dijo, los hijos de la generación diezmada. ¿Taben? Ya está negociando. Alguien que ya se sienta en la mesa de Rendo y de mañeto no puede ser mi candidato. Pero Néstor se sentaba en esa mesa en su momento. Quiere un DeLorean para volver al año 2008. DeLorean. DeLorean. Quiere volver al pasado. Quiero volver al pasado. Quiere volver a ese pasado donde estábamos ahí, en la calle, luchando contra las corporaciones mediáticas, contra el campo. Quiere volver a ese pasado maravilloso y no a este presente oprobioso. 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 Díaz más felices siempre fueron, son y serán kirchneristas. Fuerte. ¿Quién le gusta como candidato? Está opinado, ¿no? Víctor. Sí. Axel Kicillof. Hugo Díaz más felices. Axel Kicillof. Es su candidato. Es el candidato, el que tendría que ser. El auténtico. Que haya respeto. Es. Que haya respeto, por favor. ¿Qué le gusta? ¿Qué cualidades ven Kicillof, por ejemplo? Tres cualidades. Va para adelante. Sí. Estatizó YPF. Nos devolvió el petróleo a los argentinos. ¿Te parece poco? Sí, la verdad que sí. ¿Te parece poco? Para un costo razonable. Sí, claro, claro. Se perdió con los buitres. ¿Qué buitres? ¿Qué buitres? Los buitres tan adentro. Varadel no le hizo ningún paro. ¿Crees que siga enumerando méritos? Bueno, eso es porque Varadel es un chanda. Está bien, te gusta Kicillof. Sale el Vidalismo. Ahí va. Acá. No, ¿qué Vidalismo? Si Vidal está fuera. Yo lo lamento. Yo lo lamento, pero Vidal no se va a presentar a las elecciones. No, no va a ser nada Vidal. Para quién. Sos un viudo de Vidal. Vidal pasó de ser candidata a presidenta a desempleada. Pero si va... No tenés candidato, Morando, qué lástima. Si Axel va de candidato a presidente, ¿a la provincia quién, Víctor Hugo? Opa. Puede ser, no sé, Martín Insaurralde. Muy bien, muy bien. Muy transparente. Puede ser... Me encanta cómo pronuncia la R. Insaurralde. Insaurralde. Es de comunicación audiovisual. ¿Por qué no? Gabriel Mariotto. Gracias, Claudio Sin. Ves que cuando querés, podés. Ves que cuando querés, te salís del lado mañeto de la vida. Muy bien. Excelente. Yo estoy del lado sañeto. Extraordinario. ¿Usted lo llevaría, Claudio, como... No, no. Pero es PR, ¿no? No, rechazo. Bien, Pedro. ¿Le gustaría? Como médico personal, sí. No, no. En un rol importante institucional, la proveranía sanitaria. No. ¿Qué soberanía sanitaria? ¿De qué? ¿De qué está hablando? Eso es Cuba. Es demasiado de derecha. Claro, es verdad. Y un tema... Demasiado de derecha. Ah, claro. Demasiado de derecha. Y está acostumbrado a otra textura, a los euros. Así que... A su jefe le gustaban, ¿eh? No, mi jefe no era. Mi jefe no era. El billete de 500, sobre todo. No, no, no. Mi jefe no era. Me gustaba mucho. Pero ahora estamos desamparados, así que me voy a poner en un rincón... Tanto le gustó... Y me voy a poner a llorar. No, no, no. Perdón, interrupción. Tanto le gustaban los billetes de 500 que la banca central europea descone imprimirlos. No. Está mal. No. Cación de gracia acá. No. ¿Qué le pasa? Llora como el chavo. No, es la verdad que tiene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dejá de hacer publicidad. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. Qué lindo. Bueno, lo saludamos a Carlitos, ¿les parece? Sí, sí. Porque está imprescindible. Claro. En una mañana como hoy. Sin hombre, imprescindible. Buen venerdí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcello? Buen chorro. Muy bien, muy bien, muy bien. Molto bene. Hola, Lucas. ¿Cómo estás, Carlitos? Claudio, Romina, Willy. ¿Qué tal? El sátrapa. El sátrapa. Alias el sátrapa. El aburado junto. Claro, qué enorme esa redacción. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, muchas gracias a la gente que nos escribe. Son los fieles oyentes de la Odisea del Humor. Muchas gracias a Lucas Dufau, el liberal, vía Twitter, también. Jorge Lapegüe, también. Elia Guirre, el amigo Claudio, también. Felicitas, Mr. Barrani, también. Mr. Barrani, mira. David, el negro David, también nos sigue vía Twitter. Karu, también. Muchísimas gracias por seguirnos. Vamos al Instagram, donde está lo más oscuro. Los mensajes privados. ¿Usted estalquea, Carlitos? ¿Está revisando ahí el Instagram de los demás o más o menos? Tengo que tener cuidado porque a veces se me escapa un like. ¿Cómo se llama eso, Lucas? Estalquear. Estalquear. Es revisar las cuentas de los demás. ¿Y cómo se hace eso? No tenés que agarrar Instagram y mirás, claro. Pasás el dedito. Por ejemplo, a vos, si estás soltero y te gusta alguien, empezás a revisar los perfiles, a ver qué hace, con quién sale. Eso, bueno, aposto, puede ser de cualquier tema. Claro, claro. Hay un presidente que le gusta estar aquí. Bueno. De un país latinoamericano. A la madrugada. Sí, a la madrugada. Cecilia Falzone nos manda saludos. Dice, hermoso equipo. Jorge Luis también nos escucha. Manuel Agustín Crespo Tolosa. La amiga Rachel Walsh dice, por favor, en el programa que sigue, que cuiden el vocabulario. Muchas malas palabras, dijimos. Ah, ah, ah. No, chicos, por favor. Tiene razón. Elsa Fiore dice, Carlos, me encantan tus chistes. Saludos a toda la mesa de Rivadavia. También nos manda saludos Cecilia Bal. A ver, ¿qué dice este marketing? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuela, de Agencia de Marketing Digital. Tenemos una propuesta para un cliente nuestro. No, ¿qué dice este marketing? No, es un negocio. No lo lea el Instagram. ¿De quién se trata? Hay que abrir las redes. ¿De quién se trata? Sí. Pablo Ravale también nos escucha. Andrés Reyes, otro oyente de la Odisea del Humor. Mariano Cobo. Hola, Carlos, saludame al hermano de Jorge, Tomás Lanata. Ajá. Es un poco fuerte. Escuchando desde la fábrica, dice. Mira. Sí. Walter, desde Mar del Plata. Claudio G. Dice, faltaron las Mabeles en la puerta de C5N ayer. Había mucha Mabel. Pero había un par, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha Mabel que después de ahí va al torcuatotazo. Al torcuatotazo. Sí, va a ser. Hola, buen día para todos. Muy bueno el pase. ¿Podrías mandar un saludo al equipo de Coma aquí para que gane este finde? Vamos, Coma aquí. Vamos, ánimo, ánimo. Arriba, arriba. Siempre trae suerte de parte de ustedes. Alejandro de la Mueblería de La Plata. Mirá. El amigo Pucho Rossetti también nos escucha. Leandro Avedín. Gustavo Daniel Álvarez. Alfredo Vivaldi también. Carlos, sos el número uno del humor. Y qué memoria que tenés. Esa cabeza. Sí, esa rica, ¿eh? Tenebrosa. Brilla mucho. Aparte, usted no se olvida porque está hablando algo, dice ahora en un rato retomo con esto. Habla medio hora y vuelve con eso. Es increíble, ¿eh? Marcello dice también Buon Benerdì. Y Jorge Alonso dice, mirá, te dejo este chiste, Carlos. Juan se encuentra con Pedro y le pregunta cómo está. Pedro responde, me siento mal porque tuve sexo con la mujer de un amigo. Oh, no. No puedo más de la culpa. Fui al psicólogo y nada. Ahora quiero ir a la iglesia para que el padre me dé el perdón. Va a confesarse y le dice al cura lo que hizo. Claro. El cura le dice, bueno, a ver, ¿con quién fue? ¿Con la mujer del panadero? Pedro dice, no, nunca lo diría, padre. ¿Fue con la mujer del farmacéutico? No, nunca lo diría, padre. ¿Fue con la mujer del chapista? No, nunca lo diría, padre. ¿Fue con la mujer del electricista? No, nunca lo diría, padre. Sale. Entonces, cuando sale, Juan le pregunta, ¿y? ¿Te dio el perdón? No, pero me pasó unos datos bárbaros. No, 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 no.